Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal Pura Ciencia. El día de hoy les contaré cómo interpretar los glóbulos rojos en el hemograma. En este vídeo continuaremos con la segunda parte de cómo interpretar los glóbulos rojos en el hemograma. En el anterior vídeo les conté qué eran los glóbulos rojos, su función principal en el cuerpo y lo mencioné cada uno de los parámetros que vemos en el eritograma, pero el día de hoy profundizaremos más sobre esto. Listo, como podemos ver aquí vemos un ejemplo de un hemograma y el primer parámetro que vamos a evaluar es el recuento de los eritrocitos. Entonces en los resultados al frente podemos ver los resultados del paciente y acá los valores normales o los valores de referencia. Entonces cuando hablamos de recuento de eritrocitos hacemos referencia a la cantidad de eritrocitos en sangre periférica. Según el laboratorio o según la región se utilizan estas unidades de volumen que son el microlitro, el milímetro cúbico o el litro. Y con respecto a los valores de referencia y como ya habíamos mencionado en anteriores vídeos sobre el hemograma, los valores de referencia los define cada laboratorio de acuerdo a la población sana que maneje. Entonces el recuento de eritrocitos como parámetro es más confiable si es medido junto con el hematocrito y la hemoglobina para hacer un buen diagnóstico. Entonces cuando hablamos de valores normales del recuento de eritrocitos si está por debajo de este valor hay una disminución y está por encima hay un aumento. Entonces cuando hay disminución del recuento de eritrocitos de la cantidad de eritrocitos en sangre periférica llamamos a esto eritrocitopenia. Y cuando hay un aumento de esto de la cantidad de los eritrocitos en sangre periférica hablamos de eritrocitosis. Y hay algo que tenemos que tener en cuenta es que independiente de la causa que genere el aumento o la disminución de los eritrocitos va a tener repercusiones en el valor de alguno de los parámetros del eritograma, ya que este valor es indispensable para calcularlos. Ahora continuamos con el siguiente parámetro la hemoglobina. Este es el parámetro más importante dentro del eritrograma porque es considerado el mejor parámetro para evaluar la anemia. La hemoglobina representa aproximadamente el 32% de la masa del eritrocito aproximadamente. Entonces cuando hablamos de la hemoglobina en el hemograma estamos hablando de la cantidad de hemoglobina en el eritrocito. Entonces la hemoglobina define los conceptos de anemia y de policitemia o poliglubulio. En la hemoglobina también ocurre con los valores de referencia que se pueden ver afectados por la edad, por el sexo o por la altura sobre el nivel del mar, ya que como habíamos mencionado la hemoglobina, la hemoglobina es una proteína especializada para el transporte oxígeno desde los pulmones hacia los tejidos y las células y después para transportar el dióxido de carbono, el CO2, desde los tejidos hacia los pulmones para ser eliminado. Entonces cuando vamos a hacer una interpretación en el hemograma ya sabemos que estos serían los valores normales según este laboratorio, pero hay que tener en cuenta que al igual como ocurre en el recuento de eritrocitos un valor anormal, independientemente de la razón, puede alterar otros parámetros dentro del eritrograma. Bueno, ahora continuamos con el siguiente parámetro, el hematocrito. Este parámetro mide el volumen sanguíneo que es ocupado por los eritrocitos o en otras palabras el volumen que ocupan los eritrocitos con respecto al total de la sangre. Al igual que la hemoglobina este también define los conceptos de anemia y policitemia. Hay estudios que hablan que alteraciones en los valores normales o en los valores de referencia, en este caso por debajo del 30% o por encima del 60% son considerados patológicos y es considerado un indicador clave del estado corporal de hidratación, de anemia o pérdida de sangre, así como de la capacidad de la sangre para transportar el oxígeno. Entonces como vimos en lo anterior podemos concluir que la hemoglobina y el hematocrito representa de forma indirecta el número de los eritrocitos, entonces estos tres valores están íntimamente relacionados y en la interpretación del hemograma entonces cuando hay un aumento de estos tres se puede decir que es policitemia y cuando hay una disminución hablamos entonces de anemia. Y entonces estos tres parámetros ¿por qué se pueden ver alterados? Entonces en el caso de la eritrocitosis o de la policitemia puede darse de manera primaria que es menos frecuente y secundaria. La primaria es por defecto en el gen receptor de la EPO, que la EPO es la encargada de irle a decir la médula ósea que produzca los glóbulos rojos, también en el caso de policitemia vera, en policitemia familiar congénita. Y ya secundaria por hipoxia o por falta de oxígeno, a modo de compensación en el caso del que el cuerpo no recibe la cantidad de oxígeno que necesita produce más glóbulos rojos. Y ahí ocurre en patologías respiratorias, en patologías cardíacas, en enfermedad cianogénica, por fisiológica, por la altura, sobre el nivel dermar, también en tumores cerebrares, renales, productores de EPO, defectos en la producción de EPO, defectos en la hemoglobina, en deshidratación, porque al haber hemoconcentración se traducirá en aumentos en los valores, sobre todo en la hemoglobina y en el hematocrit, en quemaduras y en los recién nacidos los valores van a estar altos. Igual las razones que pueden generar una eritrocitosis son muchas y por esta razón siempre debe quedar a criterio médico. Ahora continuaremos con algunas situaciones que pueden generar eritrocitopenia o anemia. Puede darse por pérdida de sangre o por hemorragia, también puede darse por destrucción de los eritrocitos, entonces una es por la misma alteración del eritrocito, o sea una alteración en la membrana o alteración en la hemoglobina, también por alteraciones extracorpusculares, en el caso de infecciones como la malaria o el costridio, en hiperesplenismo o inmunomolíticas también, también por defectos en la médula ósea, por ende entonces también no hay producción de las células progenitoras de los glóbulos rojos, por eritropoyesis ineficaz, también se dan por carenciales, o sea por deficiencia de hierro, por deficiencia de vitamina B12, por deficiencia de EPO y también por situaciones hormonales. Y también pueden dar falsas anemias en situaciones de hemodilusión, más específicamente en los deportistas que al hacer ejercicio aumentan su volumen sanguíneo y por eso generan falsa disminución en los recuentos, pero esto no necesita tratamiento, simplemente ya todo vuelve a la normalidad después de haber parado el ejercicio intenso o después de 4 o 5 días después de haberse hecho el ejercicio. También pueden haber falsas eritrocitosis, falsas polisitemias en situaciones de hiperlipidemia o de hiperleucocitosis. Y aquí terminamos la segunda parte de nuestros videos de cómo interpretar los glóbulos rojos en el hemograma. Y terminaremos diciendo que estos parámetros de los que hablamos anteriormente se ven influenciados por el sexo, sea hombre o sea mujer, por la edad del paciente, por los hábitos alimenticios y por la vida en las alturas. Espero les haya gustado este video y les haya servido de algo. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificación para que les avise cuando suba un nuevo video. Nos vemos, bye!